Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita Bueno, David, buen día con todo el material preparado Buen día Alfredo, buen día amiga, amigo televidente Comenzamos con Cambio El título de su editorial Empresas estatales y modelo de desarrollo Y ya se da cuenta de lo que indudablemente Hoy considera en su editorial, este diario Y recuerda que en tono solemne y casi como anunciando un deceso El 29 de agosto de 1985 El entonces presidente Víctor Paz Esténzoro Ya fallecido, agregamos nosotros En un intento de justificar su programa neoliberal Anunció que Bolivia se nos muere Casi 34 años después La realidad muestra que él se equivocó Ya que Bolivia crece con otro modelo Que combina lo estatal, privado, asociativo, comunitario, cooperativo Y permite la redistribución de la riqueza Y destaca que esa larga noche neoliberal duró hasta 2005 Y mostró indicadores escuálidos de crecimiento, salario y pobreza Por ejemplo, el producto interno bruto Registró tasas negativas en 1985 y 1986 En todo el periodo neoliberal hasta 2005 El promedio de crecimiento fue de apenas 3,0% El promedio del salario mínimo nacional fue de tan solo bolivianos 235 Hasta el año 2005 Mientras que en 2000 la pobreza extrema llegó hasta el 45,2% Y destaca que el pueblo boliviano decidió optar por otro modelo Y por otros representantes para la administración del Estado Y destaca que ahora, por ejemplo, el promedio de crecimiento del producto interno bruto Es decir, la riqueza que produce el país en un año Fue de 4,9% entre 2006 y 2017 Vale decir que la expansión fue mucho mayor que en el periodo neoliberal Inspirado en el modelo de paz extensor El salario mínimo nacional se, entre comillas, disparó Según cambio, hasta llegar a 2,122 bolivianos Las estatales, dice hablando de empresas Se encuentran fortalecidas y generan el 39% de los ingresos del presupuesto general del Estado Una parte del dinero que han generado, dice Utilidades por 13 millones Fue a los bonos sociales Estos indicadores muestran que el modelo neoliberal se equivocó Y que Bolivia está en crecimiento Y en pleno salto a la industrialización Gracias al modelo impulsado por el jefe de Estado Bueno, usted qué opina, cómo lo ve Vamos con su caricatura La caricatura donde se observa al presidente entregando una casita Bolivia le recibe y dice Gracias hermano presidente Son 4,821 familias afectadas Que están recibiendo la cooperación estatal Vamos ahora con el diario página 7 Calificado por autoridades gubernamentales como diario opositor al gobierno Titula hoy la renuncia de Ceballos su editorial Y dice que la presión de algunos medios de comunicación Y de legisladoras del oficialismo y oposición Logró finalmente que el magistrado del Tribunal Constitucional Orlando Ceballos presentara su renuncia al cargo Debido a las acusaciones que pesan sobre él De haber golpeado repetidas veces a su esposa Ante una suerte de desinterés del Ejecutivo en el caso El ministro Héctor Arce solo emitió declaraciones al inicio del escándalo Recuerda Finalmente Ceballos hizo lo que debió hacer hace semanas antes Alejarse del cargo Y dice que este tema tiene varias vertientes Una es que no es posible tolerar la violencia machista contra una mujer Y otra según la ley Supuestamente nadie como funcionario público Puede aspirar a un cargo Si es que pesa contra él una denuncia de violencia Pero ello resultó no ser tan claro en este caso Ceballos durante casi dos meses mantuvo su posición firme De no dar un paso al costado Y no había manera de forzarlo a que lo hiciera La denuncia que presentó su esposa el 10 de marzo pasado en la policía Establece que los malos tratos empezaron junto con el matrimonio Ese día cuando ella le pidió una explicación sobre un viaje Que este había realizado Ceballos se molestó y le dio golpes de pie Y de puño Uno de ellos en el vientre Y le dejó hematomas en la espalda Ojo izquierdo y brazo izquierdo Además de proferir insultos de la peor ralea La esposa quien trabaja en el consejo de la magistratura Presumiblemente gracias a la influencia de Ceballos Aceptó retirar la demanda Y con ello la pareja buscó dar fin con el asunto Pero el escándalo ya estaba instalado Y la presión de las legisladoras Hizo que continuara hasta forzarlo a renunciar Y dice página 7 Ahora la fiscalía debe proseguir la investigación Porque el caso es obviamente de interés público Bueno y recuerda otros problemas Y se pregunta además Como un violento como Ceballos Pasó todos los controles del legislativo Y lo mismo se puede decir de los magistrados del Tribunal Supremo Del Tribunal Constitucional Y del Tribunal Supremo Electoral De las anteriores gestiones Con acusaciones de todo tipo Desde acoso sexual hasta enriquecimiento E incumplimiento de funciones Así dice hoy en su editorial Página 7 También destaca en su subeditorial A sillazos por el poder Dice Y destaca que la elección del nuevo jefe regional Del MAS del norte de Potosí Derivó en una pelea con piedras, chicotes y sillazos Pese a que horas antes el presidente Evo Morales Les había instado a la unidad Con el argumento de que el programa Es más importante que una candidatura A senador o diputado Está claro que para los dirigentes masistas Sí es importante ingresar a las listas Para preservar el poder Y disfrutar de sus beneficios Lo ocurrido en Llayagua La sede de la pelea campal Es un signo de descomposición En el que está entrando el partido de gobierno Por el largo tiempo que llega en el poder Y por la consiguiente pérdida de ideas Para dar paso a los apetitos personales Y de grupo Las peleas, según el MAS Son parte de la normalidad Lo cual es preocupante Pues no existe la menor intención de trabajar Para evitar la pugna física por el poder Vamos con su caricatura La de AVECOR de Página 7 ¿Qué se observa ahí? ¿A quiénes están tratando de coger con una red? Facebook, Whatsapp, Youtube, Twitter y todo lo que sea ¿Quién es el que quiere pescar? Y bueno, dejar encerrados a estas redes sociales Bueno, usted ya se podrá imaginar indudablemente De quién se tratan Pero ahí ya se ve el color Cómo lo grafican Los caricaturistas no dejan escapar Ni un detalle Vamos con el diario Decano de la prensa nacional Inconveniente descenso De las reservas netas Dice Y destaca que Muchas veces se ha sostenido Que vivir a plan de deudas Y haciendo uso discrecional De las reservas netas Internacionales Es lo más contraproducente Que el gobierno puede hacer El país no puede Ni debe conseguir crecimiento Sobre la base De endeudar más al país Y gastar las ya Escasas reservas netas Que se tienen Según informaciones Las reservas internacionales netas RIN es su sigla Cayeron en más de Mil millones de dólares A fines de diciembre de 2018 A 12 de abril del presente año Según el mismo informe Dice en otra parte Del Instituto Emisor A fines de diciembre de 2018 Las RIN registraron un total De 8.946 millones de dólares Y al 12 de abril De esta gestión Fue de 7.917 millones de dólares Una reducción De 1.029 millones de dólares Aún queda un margen De 171 millones Que puede disponer El gobierno Dice El problema es muy grave Según el diario Que disminuyen Estas reservas netas Especialmente Si no se conoce Cuáles son las inversiones Que realizará el gobierno En la presente gestión Y menos menciona Las razones Por las que Parece que forzosamente Debes recusir a gastar Las reservas Internacionales netas O sea La RIN Sin medida alguna Y tampoco explica Cómo se puede basar El crecimiento En más endeudamiento Y en disminuir La RIN Que deberían conservarse Intactas Por ser la reserva No solo monetaria Sino moral del país Bueno y el diario Dice que en el criterio Y sentimiento De analistas Economistas Empresarios Y colectividad Existe la certeza De que el gobierno Debe abstenerse De inyectar más dinero A las empresas Públicas Que Según el diario Presta atención En su editorial De hoy Está aprobado Dice Estas empresas públicas Arrojan Situaciones Deficitarias Y no la salva ninguna Recordemos que En el editorial De cambio De hoy También Dice que Lograron ganancias Lograron Superávit En fin Pero aquí el diario Dice Que en todas las Empresas públicas Arrojan situaciones Deficitarias Bueno Entonces Cómo será Usted puede leer Ambos editoriales El día de hoy En estos diarios En todo caso Dice Cualquier inversión Que se haga A nivel público Debe ser para La producción De bienes Y servicios Que no existen En el país Y no resulten Competitivas Para lo existente Pero no hay Explicación Alguna Y sólo la respuesta Se basa en Entre comillas Gastar más De las RIN Y de los Endeudamientos De eso está Preocupado Dice Igualmente El gobierno Debería ser Totalmente Selectivo Al contraer Nuevas deudas Habla de De la disminución Del gas Por otro lado La exportación A Brasil En fin Que se esté En negociaciones Y pinta un panorama No muy alentador Vamos ahora Con la caricatura Afiches De el diario Y usted ya tiene Ahí en su pantalla Bueno Que se ve Usted que ve Ahí dice Uh son montañas Narcotráfico Son montañas El narcotráfico Y dice Dólares 30 mil Por compra De departamento De mesa Ahí un dedito Con una garra Apuntando Y dice Alguien que está Mirando Por ahí Detrás de los ceros Tratan de tapar La montaña Con el índice Dice Bueno Si Tratar de tapar El sol Con un dedo Algo así Bueno El narcotráfico Es una montaña Y con 30 mil dólares Por la compra De un departamento Obviamente No se puede tapar El narcotráfico En Bolivia Que ha crecido Tremendamente Así se interpreta Esta caricatura Pues usted Dígalo Amigo Amiga Televidente Vamos con La gaceta Jurídica La gaceta jurídica Dice Protección del patrimonio Y destaca Que para El patrimonio nacional Previamente Está formado Por riquezas De varias dimensiones Y de dos procedencias Las naturales Y las de origen humano Sin embargo Dice Este diario Todas sufren De diversos grados De descuido Por lo que Reducen cada vez Más su posibilidad De perduración En este sentido Las primeras Se encuentran Bajo Serias amenazas De los megaproyectos La deforestación La contaminación La agricultura Contaminante Etcétera Y dice Que hay que Proteger el patrimonio Para remediar Esta emergencia Y prevenir Contingencias mayores En este santuario Dice La gaceta jurídica Existe normativa Nacional De inicio Está la constitución Política del estado Que en su artículo 99 Parágrafo 3 Establece que La riqueza natural Arqueológica Paleontológica Histórica Documental Y la procedente Del culto religioso Y del folclore Es patrimonio cultural Del pueblo boliviano De acuerdo con la ley Entonces se refiere A lo que está pasando En muchos sitios Como en el templo De Sica Sica En Curaguara De Carangas Entran ladrones O las condiciones Climatológicas O hay quienes destrozan Intencionalmente Y hay que preservar Nuestro patrimonio Dicen Vamos Tiene también Su caricatura Ya Ahí usted Tiene en la pantalla Por supuesto La gaceta jurídica Cuya coordinadora Es Claudia Benavente Y bueno Que se ve ahí Un pulpo Narcovínculos Caramba Un pulpo enorme Que está tocando La puerta Del poder judicial Tof, tof, tof Dicen Y ahí adentro Están asustados Y dicen No, les aseguro Que yo no fui Se niegan Yo no fui Yo no estoy comprometido Con el narcotráfico No tengo narcovínculo Pero los tentáculos Del narcotráfico Están golpeando La puerta Del poder judicial Así lo grafican Así es Como lo ve usted Amiga, amigo televidente Vamos con jornada Finalmente Calidad de vida En las ciudades Calidad de vida En las ciudades La gran pregunta es Hay calidad de vida En La Paz Hay calidad de vida En Santa Cruz En Cochabamba En fin Ninguna ciudad boliviana Aparece en el último estudio Que evalúa La calidad de vida Seguridad Protección ambiental Salud Y otros factores En 2017 La única urbe nacional Que aparecía En el ranking De ciudades Con mejor calidad de vida Era La Paz Aunque estuvo Ubicada En la posición A nivel mundial Estoy hablando En la posición ¿Cuál cree? Calidad de vida En La Paz Pues 20, 30, 10 No señor 157 Todavía figuraba La Paz Hasta el 2017 Pero ahora ya no figura O sea no hay calidad de vida La calidad de vida En La Paz Es bueno El alto Entonces dice Entre más de 400 ciudades De acuerdo a esos estudios Que realizan expertos internacionales Anteriormente En el año 2014 Fue elegida Entre las 7 ciudades maravillas Del mundo Pero bueno Ahora la calidad de vida Se ve disminuida Dice Por enormes falencias Como el tratamiento De desechos sólidos Como otros aspectos Colapsos En fin Y un último informe 2019 De ese ente internacional Mercer Se llama Sobre la calidad De las metrópolis Tome en cuenta Factores vitales Para asignar Puntaje Y para ello Entonces Todo se tiene que ver Las tensiones comerciales Las corrientes populistas Que siguen dominando El panorama económico global En fin Y muchos aspectos Entonces La calidad de vida Lamentablemente Ha disminuido En nuestras ciudades bolivianas Hasta el 2017 Figuraba la paz En el puesto 157 Ahora ya ni figura 2018 2019 Realmente la calidad de vida Ha descendido ¿Por qué ha descendido? Bueno Esos congestionamientos Que calidad de vida Si da sabía Caminar por el centro Dice El asentamiento De gremiales No hay trabajo No hay fuente de trabajo La disculpe Y todas las aceras Parte de las calzadas Y todo sitio público Inundado Se puede decir Entre comillas Por todos ellos La delincuencia Que ha crecido Los vicios En fin En fin Todo ello Hace que no haya Una buena calidad de vida En La Paz ¿Usted qué piensa? Bueno Se dice el estudio Internacional de Merced No lo estamos inventando Y además aquí lo dice En este editorial De este diario Correspondiente A hoy martes 14 de mayo Nos hemos ocupado así De los editoriales Y columnas de opinión Le agradezco por su atención Nos reencontramos En nuestra próxima emisión Continúe por favor Con cinco días Permiso Editoriales Y columnas de opinión De la prensa escrita